¿Estará en Party of Five? La destacada actriz ahora interpretará a una madre de cinco niños. Por Macarena del Valle. Rey 15 de mayo de 2019 la actriz Silena Fernanda Urrejola sigue brillando fuera de nuestras fronteras. Uno de sus apariciones más destacadas fue. E. Narcos, México, de Netflix, donde interpretó a María Elvira, la esposa del narcotraficante Miguel Ángel Félix. Un gran logro que se suma a una novedad es que se dio a conocer ayer lunes, cuando se publicó el tráiler de la nueva versión de Party of Five, un clásico de la televisión norteamericana que se emitió entre los años 1994 y 2000, el que volverá a las pantallas a gira con la participación de la destacada actriz, Silena. Urrejola será la madre de cinco hijos, de los que se tendrá que separar de manera forzosa tras ser deportada de Estados Unidos. La actriz compartirá roles con figuras que han aparecido en «13 Reasons Why» y «Animal Kingdom». ¿Let's Blockade es guay?